los pueblos son así señores hasta que lo pierden no los pueblos son así mira solamente el arrojo y la locura de Ale cuando le entró a esa gente que ocupaban los espacios públicos que es uno de los grandes problemas merece el respeto de la gente y ya lo cogieron tú sabes que tú ibas por un sitio porque también hay falta de conciencia hay falta de civismo esa vaina, a ellos no hay una cosa que le haya hecho más daño a este país y a esta sociedad por ese populismo trasnochado que el padre de familismo que porque usted dice que es pobre y es padre de familia hay que permitirle que usted viole todo y coja la vaina donde le dé la gana porque si le van a aplicar la ley ay coño este es un desgraciado porque mira ese es un padre de familia oye pero la ciudad es de todos la ciudad es de todos porque yo sea ni que pobre yo no puedo coger y ir a poner la glorieta del parque una fritura yo no puedo poner una fritura y hay que permitírmelo porque yo ni que soy pobre y soy padre de familia no entonces aquí se tiene un concepto equivocado y entonces no se educa a la gente para que la gente sepa que donde termina el derecho de uno comienza el derecho del otro yo no puedo coger una acera y poner un negocio o meter una rumba de arena porque esa acera es de todos pero lo hacen y de una vez salen un grupo de hay que agüete no que se yo que es que esto que es lo otro coño esa acera es de todos nosotros usted no puede coger en una acera y poner un bendito negocio o coger y impedirle que la gente cruce por ahí como veo yo esa irresponsabilidad aquí en este pueblo solamente vi un hombre que admitió ahí en la calle Inver tenía como una tiendecita y la cosa dice no yo estoy consciente que estoy violando porque son pocos los ciudadanos conscientes ese lo vi yo que dijo eso no yo estoy consciente que me estoy cogiendo la acera y yo sé que estoy violando pero la gente lo que quiere es que le permitan violar todo y que se lo celebren y yo le voy a ser sincero yo en ese aspecto soy contrario a ese populismo que porque usted ve que padre de familia hay que permitirle que usted haga de todo todo el mal hecho que usted lo haga porque usted dice que padre de familia y porque usted dice que pobre si la pobreza se combate respetando las normas respetando las leyes porque yo sea pobre no puedo violar la ley y romper el derecho del otro y ese populismo es lo que no nos deja avanzar a nosotros como ciudadanos y entonces criticamos el que se atreve a hacer eso lo criticamos y lo ponemos de la peor manera entonces después están celebrando y después están que ay que se yo que porque esos son los pueblos este pueblo es así lamentablemente y a veces a veces usted tiene que hacer la cosa y después los resultados se ven y después la gente lo valora claro lo valora al final de cuentas pues más desgraciado que sea un tipo cuando los resultados le dicen mira pero esto era correcto aunque se oponga esto era correcto es así es así y hay gente que no hacen ni dejan hacer y el que se lleva de esa gente que no hacen ni dejan hacer fracasa en una gestión pública fracasa entonces este pero la sindicatura desiguió honestamente va mal va mal porque la basura no se está recogiendo como se recogía las calles están llenas de hoyos hay hay como una vaina que no se siente y eso eso no se puede negar buena tarde buena tarde un placer el programa de la persona más coherente que hay aquí en San Francisco de Macoray oye Omar psiquiota como la policía que ni oye ni ve ni entiende yo fui a poner una querella y cuaite oye bien que me hicieron un robo ¿sabes lo que me dijo el teniente? entonces el hombre le va a apretar y que fuera a los puntos de droga que a ellos podían hallar y le dije amigo y si usted me ve saliendo de los puntos de droga aquí es usted y sabe que usted te va a bailar digo pues no por ahí mismo es un relajo señores este país es un relajo gracias hermano buena tarde buenas 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 Omar bien y usted un placer bien hermano igual ¿cómo le va? excelente estamos 100.000 aquí con el número 1 60 minutos con Omar gracias gracias Omar eso es la vergüenza que en Macorí le estén pagando ¿cuántos millones? 5 millones una empresa de colectora de basura y da vergüenza que los camiones en la libertad usted lo ve pichado y botando la basura que eso da un asco Omar eso da pena pena deja un mal olor deja un mal olor así pagando 5 millones y no están dando el servicio como he debido está bueno prenderle fuego a ese ayuntamiento Omar no tampoco hay que llegar ahí porque el ayuntamiento es de nosotros después hay que construir y guindarlo a todos esos vagos y ladrones miren esto lo que yo le decía señores en el gobierno de Danilo Medina al echarse la paloma aprobaron un aeropuerto señores a una distancia como dice uno de los de los considerando de dos minutos de un sitio entonces ahí narra las violaciones que de acuerdo a las normas internacionales aeropuertoarias se violan con el otorgamiento de esa licencia por razones políticas y económicas de grupo porque aquí los grupos económicos también están en una competencia miren yo soy puesto a los monopolios pero cuando yo vi porque que yo he ido a Bávaro y a Punta Cana lo conozco a la perfección y quedan cerquiticas si usted me dijera coño quedan de San Francisco a Santiago no es que quedan cerquiticas Bávaro y ahí mismo bueno pertenecen a las mismas provincias a la Itagracia a Higüey pertenecen los dos imagínese si quedan cerca que pertenecen los dos a Higüey es como si dijeran en Castillo hay un aeropuerto y en Pimenta hay otro y eso no puede ser eso no puede ser eso es un absurdo eso no es en este país eso no es en este país porque eso no es posible en un país de verdad ah bueno pues ahora después de los estudios realizados se ha determinado que no que que ahí no se puede construir ese aeropuerto porque sería un peligro incluso hoy hasta lo que se ha determinado en el estudio y las evaluaciones que se hicieron de ese aeropuerto que en esa zona hay tres vertederos de basura que provocan que pájaros salgan y los pájaros han producido muchísimos choques de aviones correctamente correctamente oye y eso es para que ustedes vean el tipo de gobernante que nosotros nos gastamos aquí en este país o sea aprobar una absurdidad sí por favor ese grupo que te apoyaron en política no los gobernantes no pueden oigan esto los gobernantes no pueden complacer grupo porque me apoyaron si lo que se está probando pone en peligro la seguridad de gente porque un aeropuerto que cuando suben los aviones la distancia es de dos minutos es un peligro público y así hay muchísimas cosas buena mi querida Dulce ¿cómo está Omar? bien un placer oye Omar ¿qué es que se entiende con la la bombilla de las calles? ¿la qué? la bombilla la bombilla de las calles bueno se supone que esas son atribuciones del ayuntamiento pero quien le suministra la energía es de norte en este caso sí porque ahí es la avenida de los rieles tú sabes que yo camino a él y yo conté el otro día y hay gente desde las 4 de la mañana caminando y hay 9 bombillas apagadas no este pueblo está oscura la mayoría de las bombillas están apagadas y también muy bien Gracias.